¿Cómo interactúas con las escuelas rurales? ¿Cómo va a sobrevivir con 28 o 29 o 32 niños en una actividad? ¿Vale? Bueno, estoy mirando a Maribel porque yo creo que lo sabes de otras veces más o menos lo que planteamos, ¿no? Bueno, digo que estoy mirando a Natalia que acaba de llegar también, es una artista... Lo que no me queda muy claro, si quieres que lo hagamos... No, que lo hagamos, claro. ¿Algo muy rápido? ¿Algo muy rápido? Una persona más rápida y tal. Pues venga. Vale, entonces, espera un segundito. Ahora ya, para grabar, ahora ya grabamos. Sí, he grabado ya. Perfecto, vale. A ver, ahora ya... Espera un segundito que voy a poner las cámaras. Ya empezamos y es uno detrás de otro y vamos a hacerlo como todo de corridos. Digo, para que nos dé tiempo a participar todos porque si hacemos aplausos y tal, es... Al final nos damos todos un aplauso y lo que es es que uno actúa a otro y tal. Y es una idea de compartir con una lluvia de ideas desde la experimentación de cosas que queramos. Bien. Carlos, ¿estás listo? Perfecto. Pues buenas tardes. Seguimos aquí en este encuentro experimentando y ahora lo que vamos a hacer es buenas prácticas interactivas de trabajo práctico entre los diferentes equipos que están trabajando desde las distintas comunidades autónomas. Creo que tenemos un comentario. Hola, buenas tardes a todos. Soy Jesús del Colegio Santa Gracia. Y una dinámica de presentación que me gusta hacer sobre todo con los grupos que empiezo por primera vez es como una pelotita de tenis o de goma, hacerla pasar y que digan su nombre y con su última sílaba pues ellos dirán una palabra. No tenemos pelota de tenis ni de goma. Igual da un folio, nosotros le vamos a arreglar. Yo voy a hacer un ejemplo y empiezo presentándome yo. Prestar atención como si fuera a las diez de la mañana, por favor. Mi nombre es Jesús y me gusta suspirar. Jesús suspirar. ¡Ah! ¡Bien! Mi nombre es Vacas y no me dais ni caso. Mi nombre es Alfonso y me gusta sonreír. ¡Muy bien! Bueno, viendo el juego de Jesús, que estamos un poco dormidos, estoy rodeado de gente que tiene pinta de inteligente. ¡Ah! Se supone. ¿Sois inteligentes o no soy como ha dicho José? Lo vamos a comprobar. ¿Sois inteligentes sí o no? ¡Sí! Primera pregunta, ¿sabéis dónde tenéis la nariz? ¡Sí! Habéis dicho que soy inteligente, ¿sabéis dónde tenéis la nariz? Me voy a preguntar por si a alguien no le llega... ¿Sabéis dónde tenéis la nariz? ¡Sí! ¿La podéis tocar? ¡Sí! No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por si a alguien todavía le ha costado, ¿podéis tocar la nariz otra vez? Por si a alguien no sabe dónde tenéis... ¿Seguro que sabéis dónde tenéis la nariz? ¡Sí! ¿Seguro? Vale, pues voy a pasar algo más complicado. Porque venís aquí de sobradas y sobrados. ¿Sabéis dónde tenéis las orejas? ¡Sí! ¿Sí? ¿Seguro? Podéis tocarlas con las dos manos. Vale. Vamos a repasar, por si acaso, ¿dónde estaba la nariz? ¿Dónde está la nariz? Aquí. ¿Y las orejas? Y si pregunto primero las orejas... ¿La nariz? Genial. Todos me habéis dicho que sabéis todas y todos dónde están las orejas y la nariz. Genial. Solo tenéis que hacer esto. ¿Vale? Ahora tenéis que dar un golpecito aquí. Y cruzando las manos, vais a soltar nariz y oreja. 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 Bueno, estoy viendo que aquí hay alguna mentira que se vea en el físico. ¿No sabéis dónde tenéis la nariz? ¡Ah, sí! ¡Bien! En este trabajo... Porque no has tenido educación física de pequeño. Pero, por favor, despertamos... Despertamos la cabeza y las manos. Os doy un consejo. Ahora, probarlo con un ritmo. ¡Tap! 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 ¡Bien! ¡Tap! ¡Tap! ¿Te puedo escuchar este momento? Sí. Un saludo interactivo, multicultural y como se dice, y un empoderador para todo el mundo. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Vamos a hacer una carrera de caballos sobre lengua. ¿Somos dos caballos? Muy bien, pues vamos a empezar. Empezamos la carrera. Una truva a la derecha, una truva a la izquierda. Entramos en un túnel Salimos del túnel Una barra Se refiere a dos vallas Una barra muy alta Tres vallas pertenecientes Entramos en un brazo Derecha, izquierda, valla, túnel Por el túnel, por el túnel Yo voy a repetir un trocito de mi penúltima clase Pero se lo voy a hacer a velocidad Yo te lo contaré a lo que digo A ver, tengo un alumno que nos va a leer un poema Me levanto Sí, leo Tres nuestras vidas Nuestras vidas son los ríos que van a la mar Que es el morir Allí van los señoríos derechos a acabar y consumir Allí los ríos caudales Allí los otros medianos de más chicos Y llegados son iguales que los que viven con sus manos en lo rico Pero qué prisa tiene Qué prisa tiene Si va a tocar a la misma hora Vamos a leer Como si no fuera prosa ¿Vale? Venga Pero me tienes que distinguir Prosa y verso Verso Es letra de canciones Y de ritmo ¿Vale? Vamos a ver si lo adivinamos ¿Qué es la poesía? Es la letra de una canción No hay que tener miedo al silencio Tú lees Paras un verso Lees Paras otro verso Lees Paras otro verso No hay que tener miedo al silencio Porque la música que es Repetición En intervalos Iguales Proporcionales De sonido Y de silencio ¿Verdad? Sí Conchis Sí Vale Vamos a ver si es verdad A ver ¿Cuántas sílabas tiene esto? Está conectado ¿Eh? Nos imaginamos que está conectado ¿Qué pone aquí? Nuestras vidas son los ríos ¿Qué pone ahí bonito? ¿Qué pone? Ocho Te va a nadar a la mar ¿Qué pone ahí? Ocho ¿Qué es el morir? Cuatro ¿Qué es cuatro? Matemáticas, matemáticas, matemáticas ¿Qué es cuatro? ¿Qué es cuatro? ¿Qué es cuatro? ¿Qué es cuatro? ¿Qué es ocho? ¿El doble de cuatro? ¿Cuántos versos hay de ocho? Dos ¿Y uno? De cuatro Vale A ver quién me coge el ritmo Ocho, ocho, cuatro Ocho, ocho, cuatro Ocho, ocho, cuatro Y ahora Copiamos el de Queen Ocho, ocho, cuatro Ocho, ocho, cuatro Ocho, ocho, cuatro Demostrado la presión letra Ocho, 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 ocho Y ahora ¿Qué me supone caerlo bien? Y entonces Pilar y yo Como todos lo hemos hecho muy bien Todos Y él ha aprendido a leer poesía Pues le vamos a dar un aplauso Y una nota Como en la respiración del Tijote ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Sí! ¡Pegaba! Bueno pues yo voy a hacer mover un poco Lo siento mucho No, si no quiero decir 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 Para el favor Poner esto Sí, pues venga Sí, pues venga Tú lo calientas Vale Vale, pues venga unos cuatro voluntarios Aquí, por favor ¿Alguna más? ¿No? ¿Puedo irnos por la sala así En el espacio que tenemos Caminando Tranquilamente Sin chocar entre vosotros Y no En diferentes direcciones Cruzándoos Puedes mirar al compañero No choqueos No choqueos Ahora cuando yo doy una palmada, os paráis, es stop y una mano arriba. Vale, una palmada será stop y una mano arriba. Continuar andando, andar, 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 andar. Si doy dos palmadas, será stop y un pie arriba. Bien, pata que hoja. Dos palmadas, sí, perdón. Yo no he dicho más, ¿no le he dado? Hombre, a ver, ¿me ha avisado? A ver, a ver, ¿me ha avisado? A ver, que la rubia no sé yo. Yo ya soy casi blanca, o sea que, cuida. Venga, un momento, empecemos de nuevo. Caminar, 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 sin chocar, distintas direcciones, ocupar todo el espacio. Una palmada, una mano arriba. Caminar, 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 dos palmadas, pata coja. Caminar, 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 caminar. Tres palmadas, brazos en cruz, ¿vale? Claro, sí, vamos a probar un poquito, yo voy a ir cambiando ahora sin avisar, ¿de acuerdo? Y sin eliminar, todavía, ¿vale? Caminamos, 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 ¡ay! Sin eliminar todavía, caminamos, 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 caminamos. Caminar, 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 ocupar todo el espacio, ocupar todo el espacio, no vayas en la misma dirección. Venga, ahora como no tenemos más tiempo, que ya no tengo que ir, porque ya mi compañera está preparada, vamos a eliminar directamente. Va, caminar, 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 caminar. ¡Voy con rojo! Caminar, 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 caminar. caminar, caminar, caminar caminar, caminar caminar, caminar, caminar ¡ay! ¡me has eliminado! ¡gracias! a ver mamá esta actividad digo esta actividad yo creo que no es una actividad muse ¿no? ¿por qué? porque estamos sí, pero estamos jugando con lo que se juega bueno, te ha tocado aquí, lo siento yo esto lo he hecho en los campamentos en la animación en un tipo de trabajo que no es inclusivo que no es de trabajo en valores porque estoy trabajando los que tienen buenos reflejos, los que no está bien como actividad pero no creo que sea para en el museo deberíamos de ir esta actividad a conseguir una cosa diferente que no sea lo obvio es decir esta actividad no se nota en muchos sitios ¿cómo por si diría que esta actividad fuera una actividad muse? ¿alguien se le ocurre? ¿cómo le podríamos dar un cambio? ¿eh? ¿te puede cambiar todo? sí sin eliminar ¿no? sin eliminar sin eliminar ¿no? sin eliminar ¿no? o colaborando entre si vaya a jugar o por pareja ¿no? trabajando con el ser su cuerpo la anicia de la mano derecha la realidad todas estas cosas pero sin llegar a competir y eliminar yo ¿vale? claro, lo que quiero decir es que sí, sí, sí es tan fácil caer en lo que ya hay y además los niños esto igual que habéis sentado a vosotros que esta vez en que voy a conseguirlo estamos en un mundo competitivo estamos en un mundo con todo eso y nosotros tenemos que trabajar más con el tema de la cooperación y otra serie de elementos entonces que seamos capaces incluso cuando estéis haciendo como artistas la programación o el trabajo, darle una vuelta y esto como hago, sea algo inclusivo, y esto como le doy otra vuelta porque si no diremos, jo, el trabajo que has hecho es muy chulo pero es un trabajo de animación y es un trabajo de dinamización de grupo pero yo ahí no veo los valores que yo quiero trabajar y siempre es que aportamos diferente al trabajo que estamos haciendo, y esa complementariedad es lo que tenemos que ir y buscar ¿vale? Bueno, yo también necesito voluntarios un poquito más que antes, venga, aquí desanima que si no luego para ir arrepentido no haberlo hecho vamos, a la pista vamos, vamos, vamos no tenemos altavoz así que tenemos que estar en silencio para poder escuchar la música en el móvil ¿vale? ¿qué pasa cuando suena la música? ¿qué nos apetece? bueno, es lo que vamos a hacer simplemente van a ocurrir una serie de cosas tenemos unos papelitos en el suelo cogemos uno y no le damos la vuelta cada uno a uno cuando suene la música ¡he dicho no le damos la vuelta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuando suene la música no pasa nada cuando suene la música le damos la vuelta y lo que intentamos de eso es lo que tiene que pasar mientras bailamos cuando pare la música cambiamos de papel o sea que tenemos lo dejado en el culo para otra persona a ver qué pasa en el grupo ¿ya podéis leerlo? ¿ya podéis leerlo? ¿sí? ¡cambio! ¡como otro papel! Tengo que bailar interpretando lo que dice el papel pero tengo que bailar ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¡Cambio! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cambio! 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 ¡Vale! ¡Vale! Gracias. Aquí hay una serie de papelitos que van haciendo indicaciones, algunas son individuales pero algunas implican a otra persona. Por ejemplo, imitar a alguien, bailar a alguien mirando a los ojos, entorpecer, bailar rápido, bailar a slow motion, bailar sin brazos, bailar quieto. Hay gente que bailar quieto lo interpreta como no bailar, pero es bailar quieto. Pero bueno, bien, cada uno lo interpreta de la misma manera. Y bueno, pues te puedes inventar mil historias, no usar una pierna, bailar con el culo pegado al suelo. Y así pues luego cuando te digan los niños, no, es que no puedo bailar porque me he torcido el tobillo. Y bueno, siéntate, bailalo a los brazos. Ya está, y bueno, así es. Muchas gracias. Bueno, y ahora yo creo que hay hora de que baila todo el mundo, ¿vale? Pero vamos a aprovechar que ya más o menos no conocemos los nombres, pero no nos conocemos muchas más cosas. Aparte de con la gente que comemos, que sí que entran más detalles. Yo esto es una dinámica que utilizo dependiendo de las edades y en función de la información que quieras. Puedes sacar muchísima información de este juego, ¿vale? Se llama, solo bailan, ¿sí? Yo voy a decir una frase y solo bailan las personas que se sientan identificadas con esas frases. Esto hace que los demás podamos observar y nos vamos conociendo mucho más. Y también vemos en qué cosa nos acción del grupo que tengáis, si los conocéis, si no los conocéis. Por ejemplo, voy a poner, no sé si se pulsará algo, pero simbólico, ¿vale? Cuando yo diga, solo bailan los que tienen zapatillas de deporte blanca, pues solo bailan los que tienen zapatillas de deporte blanca, ¿sí? Solo bailan los y las que les gusten las lentejas. Bueno, otra cosa, ejercicio mensual. Como ya no sabía, hay que estar atentos. Si le doy, bailamos. Le vuelvo a dar, paramos. Solo bailan los que sea la primera vez que vienen a mi centro de mi empleo. Solo bailan los que tienen más de cinco puestos. Solo bailan los que tienen más de cinco puestos. Y por fuera nuevos que tienen más de cinco puestos. Y por fuera nuevos que están juntos. ¿Se acoló? ¿Se acoló? Se acoló. ¿Se acoló? ¿Se acoló? ¿Se acoló? ¡Gracias! 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 Y solo bailan los que se vayan a comprometer a ser artistas y docentes comprometidos en este curso con todo lo que le digan a decir que sí. ¡Gracias! 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 Yo le presento con el Instituto de Convoadolescentes para estudiar si quiere sacar temas de género, o si quiere saber información sobre música, toda ello les manda cuando dice Solo bailan los que estén enamorados. Solo bailan los que estén, por eso con los pequeños colegas le pregunto mucho, solo bailan los que estén tristes por algo. Solo bailan los que estén alegres por algo. Tu también vas viendo un poco... Gracias. Vale, andamos por el espacio. Hay silencio. A ver, cuando diga esto, o de una palmada, nos paramos. Observamos cualquier lugar del aula y lo describimos a voz alta. Una, dos, tres, ya. Es una puerta. Es una puerta. Así es, y lo andamos. Bien. Comparamos. Observamos otro objeto y ahora no lo describimos, sino que enumeramos cosas que tenga. Uno, dos, tres, cinco, tres, cinco, uno, tres. Andamos. Vale, ahora el volumen de la voz, ese que estabais usando era volumen tres. Vamos a usar de cero a cinco, volumen uno. Nos paramos, describimos cualquier objeto en volumen uno. Volumen dos. Volumen tres. Es el normal que nos va a parar. Volumen cuatro. Volumen cinco. Volumen tres. Volumen tres. A la palmada, a la palmada, paramos junto al lado de algún compañero y lo observamos. y me fijo en su camiseta o sudadera, en su camiseta o sudadera, me fijo, la observo, la describo mentalmente y me separo andando, dejo de observar y me muevo por el espacio, y ahora me paro, pero en cualquier lugar, pero describo la camiseta del compañero, y describo su pantalón, pero ahora lo hago a su lado, se lo digo, andamos al lado de otra persona, describo sus ojos, y esto seguiría, podría seguir describiendo, 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 trabajamos la descripción, luego voy a poner otro objeto, me puse acá, y me puse acá. Es un tema, trabajaba la danza, y es un tema, pero necesito voluntarias, os. ¡Joder, se nos ha matado! Venga, ¿tenéis si os? ¿Aquí son voluntarias? ¿Voluntarias, os? ¡Ah! ¿Voluntarias, voluntarias? Vale, vale. ¡Os, os! Sí, por favor, por lo menos que sean os. O, a ver, una fila de tres parejas, por ejemplo, de cuatro parejas. Fila, 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 una fila. Ah, vale, vale. Vale, aquí hay muchos músicos y muchas músicas, sabemos que más o menos los tenemos en el ocho, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, vale. Eso no es fácil. Entonces hay que rebotar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero vamos quitando uno. Nosotros en una herida faltan ocho parejas, pero bueno, una manera de... ¿Vamos? 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 Si queremos, es el ritmo más lento. ¿De acuerdo? Sí, aquí estoy con uno. Va, y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pero no estamos cortando. Ya, pero se había llegado hasta el 7. ¿Verdad? Sí, vas a hacer varias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Entendido? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esto, a ver. Esto sí, yo te digo, como lo trabajaba esta mujer, lo parecía muy buena, además. El tema es que, en cuanto que falle alguien, volvemos a empezar. Por lo cual, lo hacía así, normalmente, igual lo tomamos con un cole, con los chavales y las chavadas más mayores, lo que es esto. Por lo cual, se generaba, además, una energía de grupo, y era, o estamos todos, o se rompe la... ...la dinámica, ¿no? Si no estamos ahora atentos a nuestro momento, se rompe. Entonces, es una forma de mantener una versión salida que está aplicada. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Bueno, vamos a verte un poquito de ritmo, ¿no? Aunque no suele mucho la música. Como ha dicho mi contigo y muy bien dicho, las frases musicales tienen mucho tiempo, no sé si lo sabéis. A veces los pobres cuando vamos a ir preguntando a los niños, como no lo saben, dicen hasta aquí, que es lo normal. No. Bueno, está bien, no, hasta ocho. Entonces van por frases musicales, una frase, dos frases, tres frases, un bloque musical. Y en los bloques musicales siempre hay un pequeño cambio que yo intento introducírselo en clase para que seguís un poco cuando empiece una frase musical y empiecen la coreografía y no tengan siempre que regirse porque le marquemos el principio, sino que sean un poquito más independientes. Y su oído se agudiza. Entonces, ¿habéis hecho algún trabajo de coordinación ritmo? Necesito por lo menos diez voluntarios. Por lo menos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos. Genial. Bueno, vamos a utilizar un paso básico de la danza urbana. ¿Vale? Se puede utilizar en cualquier danza, ¿vale? Nos vamos a distribuir mirándome todo en tic-tac, ¿vale? Por el espacio sin que al extender, mirándome. Mirándome. Ahí, perfecto. Abrir los brazos, que nos ve. Y ahora vamos a hacer un básico, ¿vale? Yo me voy a disparar a mi izquierda y tengo mucho lento. Muy bien. Metemos palo. Un poquito más lento. Un poquito más lento. Bueno, seguimos con el I. Un poquito más lento. Muy bien. Muy bien. Voy a enseñar algo que hago cuando han empezado las sesiones muses. Cojo a los alumnos de sexto y quinto y lo primero que hago es intentar pensar lo que han hecho en el curso anterior y que intentan reflejar sin más, que es para ellos el Museo, ya sea, hay un día que se lo reciben material, que puedan dibujar, que puedan hablar y bueno, pues es un pequeño vídeo que pasamos luego los compañeros, luego vendrán cuando buscarán que es la fundación, que es el FUDI y explicarán a los pequeños, pero de momento para explicar al resto para qué es para ellos el Museo, no hay corrección, todo es correcto, todo es válido, veréis que por ejemplo hay un niño que escribe Museo y como es la B, escribe Musi en vez de la E con de la I, yo no le corrijo porque bueno, después ya aprenderás de bien, no, 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 pero que todo es correcto y entonces también les dejamos expresar en cualquier lengua, hay cosas que están en catalán, hay cosas que están en árabe, hay cosas que están en castellano, es muy cortito, eh, a ver si se... Gracias por que me han ayudado un compañero, porque si no yo no... no, no sé... Gracias. Bueno, cada uno explica un poquito qué es para ellos el muse, y entonces, bueno, desde el divertirme, el compartir, el expresar las emociones, y entonces tenemos la prueba de que, de acuerdo, no sé, no, 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 entonces hay desde la imagen, el dibujo, y cada uno lo expresa de cualquier manera, en cualquier material, ¿vale? Por ejemplo, decía, compartir la alegría de mi corazón, y es curioso, ¿no?, ver cómo expresan aquello que han vivido de los cursos anteriores, y es una manera de empezar, a partir de aquí recogemos todo esto, y al final del curso intentamos que lo vuelvan a explicar, a ver qué más, a medida que pasan los años, planteando toda la reflexión, porque normalmente, muchas veces, lo primero que te dicen es divertirse, no sé qué es divertirse, pero no solo es divertirse, no es aprender a transmitir las emociones, ¿no?, como decía aquí, aprender a transmitir las emociones, y aprendemos a con esto. Gracias. 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 Lo importante también de lo que está comentando Tidal es que a partir de una idea y alguien quiere desarrollar algo, cuando Tidal llama y dice que me voy a hacer, yo le digo, a ver, a ver, no tengo financiación, pero tú lo quieres hacer, yo asumo el compromiso de ella va a hacer el trabajo, yo tengo que ver si lo saco. Entonces, cada uno en el espacio en que estamos trabajando lo vamos haciendo y se va difundiendo. Y esto al final se consigue porque se va más allá de los límites de lo que uno puede decir. Y dices, ¿qué posibilidad hay de que en unos días todos los niños del cole aprendan la canción? Pues se hizo. Hay muchos que decían que no, que no se va a poder hacer. Bueno, ya lo tenemos, vamos a ir viendo. Yo creo que si se hubiera querido incluso un trabajo de este tipo con las familias se puede conseguir. Digo que a veces cuando se pide muy poquito nadie se molesta, pero cuando pedimos mucho la gente se ilusiona. Tenemos que volver como a ilusionar. Y lo bonito de este proyecto es que fue muy ilusionante al final de ver todos participando. Y para los niños que tenían problemas de goza de signos, yo creo que esto es un empoderamiento para ellos. Estupendo, ¿no? ¿Alguna chica más que queréis compartir? Bueno, vamos ya. Voy a compartiros uno. Esta propuesta es un poco más intimista. ¿Vale? O sea, hasta ahora estábamos escuchando un ritmo que llevaba a alguien fuera, un tempo que llevaba a alguien fuera. Y la vida realmente, si lo entendemos de un punto de vista global, en realidad fuera y el dentro están muy conectados. Pero tendremos, como lo relacionamos fuera, también lo relacionamos con dentro, pero bueno, no voy a introducir más. Entonces, me gustaría esto... ¿No os importa ser voluntarios? No. Me refiero. Es como cuando dices, ¿te importa ser voluntarios? No. ¿Te importa ser voluntarios? Nosotros... Bueno, no va a ser muy difícil, ¿eh? Solamente, por ahora, hay que levantarse para ver quién es realmente ser voluntarios porque si no, no me lo termino. No, así ya lo veo, digo, no es la fe, es realidad. Gracias por ser voluntarios así. Me gustan. Los voluntarios en las clases, los niños voluntarios directos los amo. O sea, hay voluntarios... ¿Sabes? Nosotros como mayores tendremos a decir, bueno, a ver, depende que me pidas. La siguiente parte consiste en escuchar un ritmo interno. Es decir, bueno, ¿qué es? Eh... ¿Cuál es? Cuando los viajantes estaban por el mundo, tenían una brújula, que les indicaba a dónde está el norte, y que les ayudaba a no perderse. Y digo, pues, yo estaba dando vueltas a las brújulas, y creo que... creo que la brújula sería el corazón. Así lo veo yo. Creo que nuestro corazón es nuestra brújula. Y creo que nuestro corazón registra cuando las cosas van en buena dirección, cuando van en mala dirección. Entonces, mi propuesta sería... ¿Vamos a ver? ¿Crees que podemos escuchar cómo hace nuestro corazón? O sea, le ponemos la... ¿Vamos a ver? ¿Ahora? ¿Ahora? pero podemos pensar que todo el mundo ha tenido la sensación de su corazón, pero sé que no. Sé que una parte grande de las personas que están tan rápidas no matan el latido del corazón. Y lo puedo preguntar, lo podría preguntar, pero no me interesa preguntarlo porque tampoco me interesa que quien lo hace o quien no lo hace se sienta mejor o peor. Pero sí reconocer que sé que hay personas que, por ejemplo, como yo lo estoy diciendo, he salido y me la han notado, se me acelera un poco el corazón. Entonces a mí no es un poquito más fácil en este momento notarlo. Pero voy a hacer un truco para ayudar a las personas que les cuesta un poquito más notarlo. Las que ya lo están notando, pues se van a seguir notando más. Pero sería como vamos a hacerle. Entonces sabemos que el corazón es que está completamente unido a nosotros sin que lo tengamos ni que pensar. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a correr un poco. Venga, vamos. Si no estamos haciendo tiempo, ¿qué es lo que se dice ahí? Si alguien tiene tiempo, por favor, pará. Ahora, cuando hago el marido, ya está aquí hasta el final. Ya, ya, digo. Vamos a hablar de ya, aquí ya de poco. Llegamos. Vamos a ver qué tal va a afectar nuestro corazón. Porque al pasar a afectar todo, ¿eh? O sea, lo emocional, lo físico, todo. Vamos a ver qué tal ahora. ¿No estáis el cambio? Incluso a las personas que les cuesta un poquito, con este cambio yo creo que el corazón se ha puesto intenso, ¿no? Ahora, a partir de la actividad de nuestro corazón, que yo creo que le podríamos dedicar más tiempo también, y que es una actividad interesante como escucha hacia adentro. Porque yo creo que es muy importante escuchar, ¿no? Y todo es dentro y afuera. Porque a veces se escucha parte que fuera solo hacia afuera, pero así no funciona. Entonces, bueno, se podría partir de la corazón. Yo hago nuevamente una cosa. Tengo mi canción del corazón. Es una canción que nos enseñó Salomé. Yo trabajé con Salomé, que es una maestra increíble, así, y las cosas que enseñaba. Y una canción, que era una canción griega, que era sobre la actividad del corazón. Entonces, luego hacemos un baile. Que tiene que ver con el actividad del corazón, que es como... Bueno, no voy a poner ahora, pero es muy bonito. O sea, después de tomar conciencia, y este es un tiempo, dedicar un poquito de tiempo a escucharnos, solamente como lo hace el corazón, en algún momento de la actividad, es interesante. Luego alguien puede comentar algo, no comentarlo. Pero yo creo que este es un momento como de escucharnos todos juntos. Y es una manera de compartir silenciosa, pero interesante también, me parece. De hacer una forma distinta. Bueno, pues nada más. Gracias. Primero que miréis, digo, porque os va a servir luego para la actividad, que miréis a los compañeros que están aquí. ¿Vale? Que os miréis para saber claramente quiénes estáis, qué hay, y identificaros. ¿Vale? Más o menos. Bien, ahora te diría que uno sí y uno no salgan al centro. Uno sí y uno no salgan al centro. ¿Sales? Giovanni. Y os vais a poner... Os vais a mirar los hombros. Así en fin, ¿vale? ¿Alguno más? Seguimos. A ver, ¿no? ¿O no? Sí, o no. Eh... ¿Cómo va? Está saliendo. Es que aquí hay algunos sentados y otros de 10. ¿Vale? ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí, sí. ¿Alguno más? Sí, sí. Vale, igual. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? Estamos ya terminando lo que sería este momento de actividad. ¿Qué es? ¿Alguno más? Perfecto. Este momento de actividad. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Abrir los ojos? No, porque la idea es que me intento relajar y pensar en algo bonito que he compartido estos días. Ahora cierro los ojos y en ese momento los compañeros que estáis sentados vais a elegir a una de estas personas que tienen los ojos cerrados, ¿vale? Y entonces vais a hacerle un masaje o alguna cosa, ¿vale? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno elige a qué persona le quiere hacer ese regalo, ¿vale? Esto cuando se trabaja con los niños, tú puedes decirle que le hagas un regalo, que tú le transmites algo, que a lo mejor ha habido un conflicto y tú quieres también trasladarle algo. Es decir, que se puede trabajar a muchos días, ¿de acuerdo? Y vosotros lo que tenéis que hacer ahora ya es, vamos a pensar en algo bonito, cerramos ya los ojos y ahora os levantáis libremente y cada uno elige a un compañero o compañera para trasladarle algo. De acuerdo. Gracias. Pues cuando queráis, vamos a estar en un momento en el que yo. Vosotros lo que estáis es, no tanto tanto un masaje, le queréis transmitir algo de agradecimiento por lo que ha ocurrido, de compartir, de estar, de irlo viendo. Y vosotros no os dejáis querer, que hace falta el hacerlo. Muy bien. Las personas que están haciendo el regalo vuelven a su sitio ahora, ¿vale? Y ahora cada uno que ha recibido un regalo puede contar qué ha sentido y además puede incluso intentar, ya podéis abrir los ojos si queréis, a veces en los grupos que hay tan complicidad que tú sabes incluso quién te ha dado ese regalo, ¿no? Entonces ahora sería el momento de charlar, de compartirlo y de hacer. No sé si alguien quiere aprovecharnos todos porque nos vamos a hablar mucho. A mí me ha encantado, o sea, no es propio. Lo necesitaba, de verdad. Y creo que así dice quien ha sido, pero al momento me ha reto, porque me ha encantado. Yo creo que ha sido tu mano. ¿No? No importa. No importa. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que te necesita, que está buscando tus manos y que a partir de aquí algún momento o algo se tendrá que generar. ¿A quién? ¿Qué, por qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿Eso qué día? ¿Qué? No, por ser gente de la prensa. Pero yo pensaba que está aquí entre nosotros. Vamos, en regreso a la fila de los dos. ¿A quién pensaba que no estaba dando el regalo? Pensaba que era una chica que ha venido conmigo, que ha venido por primera vez. Sí, que estoy aquí. Y que está ahí. Cambiando de tercio ahora me tengo que aventurar y... Me tocaba con las manos femeninas, pero a veces cantaría por mi paisano, vacas. No sé si puedo dar la oportunidad. Quizás lo que ha salido, él se decantaba por una mano femenina. Y ha sido un compañero, es decir, un compañero puede ser femenino. Todo esto lo que te permite es plantear que realmente en todo el trabajo a nivel de afecto, no importa el tema del sexo, del género y que entran otros elementos. De expresar los deseos de quién es, de expresar también a la persona que conozco y que me da seguridad y que yo creo que ha sido porque la acabas de conocer. Y entonces va sacando muchísima cantidad de elementos. ¿Alguien más quiere? Bueno, yo quería... Bueno, yo quería ella, pero después ha sido ella. ¿A qué ha sido tú? ¿No? 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 No, no. No, no, no. Eso también está poniendo detreción, es decir, cuando uno viene a un encuentro de este tipo o en la vida, uno juega un rock, un papel, un algo y también es la imagen que tú das, la imagen que tú estás trasladando, todos estos elementos. Y todo eso te ayuda para saber qué hay. A veces es muy duro este tipo de ejercicio con chavales que encuentras que se quedan descolgados y que nadie. Pero también les ayuda mucho. En el sentido de que si se queda alguien colgado, otra vez pueden ser ellos. Eso es mucho más solidario. También hay un adulto patante. Yo creo que Lola quería decir, Maribel. Yo quería decir que al principio lo que he sentido ha sido muy parecido a eso porque yo escuchaba ya jaleo a mí alrededor y había gente masajeándose. Y yo decía, pero a ver, aquí nadie me quiere. Y luego he sentido mucho cariño y agradecimiento. Entonces en un principio he pensado que eras tú, pero luego te he visto aquí. Creo que han sido unas manos con las uñas largas. No sé, creo que no me equivoco. ¿Por los ratos que me he tomado? ¿Por los ratos que me he tomado? No, no, no. ¿Pero quién es el ratos de Laura? ¿Eres tú? Anabel, este tipo de dinámica, que sí, la hemos hecho muchas veces y la hemos paralizado por el tema COVID, ¿este curso escolar se pueden ir introduciendo? No, depende de lo que es. En mi cole se supone que no podemos hablar sobre el malo. Y hay una actividad que se puede hacer también para, yo creo que también es animada sin íntimos, que la hago muchas veces, y es que estamos todos, todos los niños, nosotros, ¿no? Caminando por el espacio y cuando damos una señal, ponemos una música y la paramos, pues nos paramos sin frente y ahora nos podemos tocar y nos miramos al son, finalmente. Porque muchas veces estamos hablando y nos miramos y muchas veces mirándonos conocemos o sentimos cosas. Y ya, bueno, la música, vamos a mostrar. Y ahora en la zona. Son una actividad que se puede hacer ahora con el COVID y también es muy... No sé, yo lo creo porque a mí me costó mucho hacer la pandemia. Sí, pero hay verdad... Ya no podemos tocar. A ver, si podemos compartir el material escolar. En mi cole no. Sí, el material escolar ya se puede. En cada comunidad, en cada comunidad. En mi cole se toca. En mi cole no se toca. Vamos, en mi cole no. A ver, en la idea que hemos hecho sobre el tema del protocolo COVID, hemos recogido sobre las legislaciones de todas las comunidades. Y cada una de las legislaciones han interpretado en forma diferente. Entonces, en todo caso, cada centro va con su propio protocolo. Y en función del protocolo del centro, se podrá hacer la recogida. Claro, es cierto que no puedo tocar, pero puedo comunicarle de alguna manera, porque yo puedo tocar el tejido y no le estoy tocando ninguna parte vital. Y tocar el tejido desde distancia, yo le puedo dar un masaje desde distancia. Pero yo puedo coger... Bueno, digo que lo primero es lo de mi cole, pero luego yo lo que puedo coger es un lápiz, ¿vale? Y con mi lápiz estoy dibujando en su espalda una palabra o algo. Digo que a partir de ahí es qué puedo hacer o cómo puedo hacerlo. Porque ya sabemos la situación que estamos, pero frente a ello, yo este año ya no me niego a... Ya tenemos que tocar. Y tocar es que puedo tocar con la mirada, pero te puedo tocar con un boli. Y entonces, el boli también tiene muchísimas posibilidades. Incluso, a ver, cuando tocas con la mano, tiene un arco que no sabes, pero el boli... Yo no sé si a todos nos tocaría así, con la orejita, por atrás, con la mano, pero a lo mejor con el boli sí. Digo, entonces es darle una vuelta y decir, bueno, ¿qué podemos ir viendo? Siempre dentro de los que son los protocolos. Y luego otra cosa. Los grupos burbujas, claro. Claro, ¿eh? Que los grupos burbujas, si es que es hidráulica, si es un momento de un grupo burbuja más o menos estable, pues tiene más opciones también. Ahí está. O sea, ¿qué se puede hacer? Que afortunadamente ahora ya los guantes ya se pueden acceder y son súper baratos. Tú te puedes poner los guantes estos, tal, y con los guantes ya se puede porque está sentado. Digo, cada uno va lloviendo, pero no nos quedamos con no se puede, está prohibido, sino qué podemos hacer, cómo podemos plantear. Y para eso, lo importante, lo que hablamos esta mañana con los artistas es, voy a planificar y voy a programar juntos y voy a decidir dónde puedo llegar y dónde quiero llegar. Entonces, ¿eh? Os lo cuento un ejemplo que yo creo que lo vais a entender. El Día de la Paz. Todos los centros celebran ese Día de la Paz. Claro, pero el tema de las manos y la paz y el tema de las palomas es algo que debería de desaparecer de todos los centros. Vale, porque digo que haya algo ya, aunque haya trabajos maravillosos, entonces demos una vuelta para hacer otras cosas, porque los propios niños ya dicen, bueno, ya estamos otra vez con tal, para hacerlo. Y el Día de la Paz, a lo mejor cuando yo planteo el Día de la Paz, es precisamente plantear qué está pasando en Afganistán, qué ha ocurrido, qué pasa con las niñas y tal. Y estoy convirtiendo una actividad del Día de la Paz, light, de las palomitas y tal, con una actividad en la que estoy reivindicando algo. Y el Día de la Paz, le decimos a los niños y a las niñas que se traiga algo morado, porque lo que vamos a poner el Día de la Paz es, aunque no es el Día de la Mujer, ¿vale? Es qué ocurre con la educación de las niñas en Afganistán. Digo un caso concreto. Entonces, ¿por qué no ponemos la mascarilla morada el Día de la Mujer? Que es lo que dice ya todo el mundo. El reto, yo creo que tendríamos que ser capaces de plantear como proyecto de innovación es, el Día de la Mujer ya lo trabajo en el centro, ¿cierto? Y ya me piden los ayuntamientos que colaboren, a los artistas, que ya hay muchas cosas. Y el Día de los Derechos Humanos, y el Día de la Paz, pero lo importante es, nosotros, 364 días, que no es ese día, ¿qué hago? Y ahí, ¿cómo voy metiendo y voy haciendo otras cosas? Y con eso también voy generando la curiosidad con el niño, ¿y hoy qué pasará? ¿y hoy qué día será? Es decir, el Día que no le importa a nadie, el Día que no es el Día de la Música, de la Paz, de tal, ese es el Día que es un Día Múse de algo. Y cada día tú sorprendes con alguna cosa, alguna actividad. Entonces, mirarnos a los ojos sí, pero a lo mejor tenemos que empezar a mirarnos a los pies. Porque lo que nos sustenta son los pies. Hicimos una actividad en un encuentro que era genial y que yo nunca, bueno, la gente yo creo que fue la vez que más corte pasaron. Porque era en invierno, estábamos en Magalia, había nevado, y la actividad lo que te pedíamos es que te descalzaras. A ver, que en verano descalzarse no cuesta, pero en invierno, como que es distinto. Y luego lo que hicimos es con una masa de arcilla, que lo hicimos con harina, lo típico y tal, y estuvimos bailando. Entonces, tenía desde, me acuerdo de una profesora ya que estaba a punto de jubilarse, y yo decía, espera, para descansarme me tengo que quitar los panties, me tengo que quitar la pata, lo que tengo que hacer. Bueno, y en ese momento, tú te descubrirás al final, ¿qué es lo que te está sustestando? Bueno, que es que son los pies. Entonces, bueno, digo, todas estas cosas es, le damos la vuelta, lo cambiamos. ¿Qué hacemos con eso? Sorprender al niño. ¿Qué haces en el fondo cuando montas un espectáculo como artista? Sorprenderlo. ¿Y qué haces en el aula cada vez que estáis preparando algo? Sorprender. Y en la medida que le sorprende, le enganchas y ya los cobres, ya no hacen trastadas porque están tan interesados en qué ocurre, que ya los has cogido la atención. Y a partir de ahí, trabajas otros elementos, ¿no? Para hacerlo. De las actividades que habéis hecho, a ver, por meterme un poquito con Natalia, Natalia yo la tuve de niña de campamento. Yo iba de monitoreo y ella era una niña, fijaros si nos conocemos desde hace muchísimos años. Ella plantea una ciudad muy interesante, pero ha alargado mucho la explicación. Con los niños, bueno, estamos con adultos y lo ha hecho normal. Con los niños hay que ir ya, 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 ya. En eso, por ejemplo, Rosa Castillo, que algunos habéis trabajado con ello, es decir, es que ella no cuenta nada de lo que va a hacer. Porque los niños no necesitan. Ya estás. Tenéis 40 minutos, bueno, igual que en el aula que tenéis. Esto, lo enganchas con algo, vas haciendo y tal. Entonces, todo ese previo que ha hecho Natalia, ¿qué es necesario? ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando programo, cuando planifico, cuando me reúno, cuando lo miro. Y ahí es la acción. Y ahora, ¿qué es lo que sí que hay que hacer? 5 o 10 minutos antes de terminar, hay que decir, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo nos sentimos? Porque con todo eso que tú le metes ahí, los chavales necesitan una devolución de qué sienten. Porque muchas veces los dejáis en la sesión, en la actividad, y luego llega y dice, espera, ya las matemáticas. Entonces, eso no es bueno para el niño, pero no es bueno para el profe que viene después, que no sabe por dónde tirar. Digo que esa parte de, ahora hemos hecho la actividad, ¿vale? Cómo nos hemos sentido, qué creemos que hemos hecho, y ahora, chicos, seguimos. ¿Y qué tenéis ahora, matemáticas? Qué guay. Y lo engancho porque sé el horario que tienen los compañeros, porque por eso me coordino, y sé qué es lo que viene. Y de dejo preparada la actividad. Y de esa forma, ¿qué estoy? Reforzando que lo importante es el aprendizaje, que es todo, y que hay distintos momentos. En un concierto, no podría haber un concierto si no hay inventadores. Y hay momentos, y los que sois de música lo sabéis, para el sonido y para el silencio. Y si no, no hay música. Y es, hay momentos para una cosa y momentos para otro. Pero es importante que no los dejéis ahí a los niños que no, ¿sabes? Y que cada uno vaya mirando sus tiempos. Yo creo que todo esto es un poco lo que se puede valorar, presionar. Y todo esto va a salir si lo trabajáis, yo creo, en equipo. Y si pactáis en equipo. Con todos los años que llevo en el programa y en todo lo que es la metodología, lo que he descubierto es que los docentes sois grandes artistas, invisibles, en la mayoría de los casos. Porque no os vais a conocer, porque van a visitar los centros y yo me quedo admirado de lo que veo de los trabajos, porque no se publicita, porque no se cuenta, porque no se muestra, porque no se da valor, porque tenéis cantidad de materiales muy buenos. Y luego tenéis otra cualidad que es maravillosa, si no fuera que estamos en el siglo XXI. Y es que sois tan respetuosos y respetuosas, que cuando va un artista, incluso que la actividad no funciona, que no hace más, decís, ah, pero qué buena gente es, ¿cómo le voy a decir yo que no ha funcionado? ¿Qué significa? Y nos pasó una vez, nos pasó una vez en una evaluación con artistas y gente que, que el artista me dice en la reunión de artistas que, que hay que ver que había tenido un conflicto, que no hacía más que mirar al tutor para que le ayudara, porque estaba resolviendo una situación, y que el tutor aquel le miraba y le dejó ahí solo con el conflicto. Y cuando tuve la reunión con los tutores, me decía, el otro día hubo un conflicto, una situación, yo miraba al artista y el artista no me decía nada. Claro que dos adultos que vienen de distintos lenguajes, pero que tienes que tener un objetivo común, si no has hablado y has pactado cómo hacerlo, te puedes contar esa situación. Y yo te miro, y ahora vas con el marcarilla, y es, como que, ¿qué hago? Y si no nos conocemos, la mañana hablaba con vacas y decía, yo hay gente que nos conocemos mucho y que con una mirada tenemos un registro, con otros no, no sé qué quieres que haga, no sé, entonces es, vamos a hablar y vamos a decidir en el aula cómo hacemos la sesión. Es decir, yo voy a hacer la actividad y tú vas a llevar un poquito el tema del tiempo, vas a hacer las grabaciones, el tema de la disciplina lo llevamos entre los dos, empiezas tú llevando un poco el tema de la disciplina y luego ya somos yo, y qué roles vamos a jugar, y un truco, oye, si necesito ayuda, voy a tocarme a yo la rejilla y voy a decir, salgo, y tal. Y todo eso es necesario, porque solamente tenéis una hora a la semana para conseguir algo, y si no estamos jugando como en las parejas esos, que miran al futuro juntos, pero no se miran entre ellos, y entonces dices, estamos mirando, pero como no te miras, no sé cómo vas. ¿Sabes? Pues sí, sí, pero nuestro objetivo era el camino de la vida juntos. Bueno, todo eso es, vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a hacer, y cuando tengamos una actividad vamos a ir viendo qué estamos haciendo, yo creo que son muchas horas de hacerlo. Hay en sitios que es muy fácil, pues porque en Melilla o en Ceuta al final te vas encontrando con unos, con otros, vas haciendo amigos, pues en los craft es muy difícil, porque uno vive en un sitio, un craft de Bolaños a Alcázar de San Juan, digo que hay, pero todo esto se puede conseguir con estos espacios, yo creo que es importante que lo, el que lo tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues tenemos como media horita, y ya hacemos el último bloque, luego de lo que ha pasado por metodología, por los distintos talleres con José y con Carlos. ¿De acuerdo? Gracias.